¡Uuuh! Amigos, amigas, hoy quiero tomar Quiero engorracharme para olvidar Ella me dejó por otro amor Quiero olvidarla, ese falso amor Amigos, amigas, traigan una cerveza Hoy tomaré para olvidar Amigos, amigas, traigan una cerveza Hoy tomaré para olvidar ¿Y cómo me gusta? Eres de representaciones Reinaldito Calle y Sayer ¡Ech! ¡Ech! Amigos, amigas, hoy quiero tomar Quiero engorracharme para olvidar Ella me dejó por otro amor Quiero olvidarla, ese falso amor Amigos, amigas, traigan una cerveza Hoy tomaré para olvidar Hoy tomaré para olvidar Amigos, amigas, traigan una cerveza Hoy tomaré para olvidar Y para mi linda gente Y para mi linda gente de Villarrué Villarrué Amigos, amigas, traigan una cerveza Hoy tomaré para olvidar Siempre, 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 siempre Altura Récord Bolivian, es tuyo Seguimos triunfando Sentimientos Y amor ¡Gracias!